Tiene que pasárselo a... Ok, arranco a la cuenta de 3, 2, 1, exacto María, porcentaje de participación femenina en Tokio 2020. Fácil. Eh, eh, 30, no, fue alto, 80%, 40, 40%, 20, 35, 38, no, más de 40, 45%, más, 48%, más, 49%, menos, 48.7%, más, 48.9%, menos, 48.87%, menos, 48.85%, menos, 48.60%, más, 48.75%, más, 48.80%, sí, la pasa. Bien, Daniel, especies de felinos silvestres en el mundo. Chao, chef. 15, más, 20, más, 30, más, 50, menos, 40, menos, 38, menos, 36, sí, la pasa. Puntos del PSG en la actual Liga One. 6, sí, la pasa. Dorsal de Manfred Ugalde en el Puente. El 19, más, 20, más, 25, más, 30, menos, 27, sí, la pasa. Año de nacimiento de Marco Cureña. Fácil. 1992. Menos. 1990. Sí, la pasa. Goles de Roy Mayri en toda su carrera. Goles. Sí. 20. Menos. 15. Sí, la pasa. La vuelve, la vuelve. Seguidores de María González en Instagram. Eh, medio millón. Menos. 300.000. Más. 400.000. ¡Ay! ¿Cómo no vas a ver? 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 ¿Cuántos son, María? Eso es muy fácil. 5.000. ¿Cuántos son? 3.500. 312.000. Sí, exacto. Creída, creída. Está bien. Sí, africanos. No, señor. ¿Quién es el que sigue entonces? Revíselo, revíselo. ¿Alonso? Solís, ¿de dónde son los seguidores de María? ¿Cómo? 312.000. ¿De dónde son? De Israel. 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 ¿Qué invento? ¿Qué invento? ¿Qué invento? Es un ser famoso arquivo. ¿Aparece uno de las Islas Malvinas? ¿Qué invento de la Isla Malvinas? Sí, Hawái. De Fiji. Y ahora sí, pónganse de serio. Filipinas tiene como 200. Ok. Filipinas, dice. Ok, ok. ¿Qué pasó? ¿No, no? Bien. ¿Listo? Un momento, Pablo. Sí. Recuerden que la bomba la tienen que tener arriba. ¿Arriba? ¿Por qué lleva? Ahí, a nuestros, ahí. Eso, ahí. Solís. Distancian metros en metros Entre Repretel y el Teatro Nacional ¿Distancia en cómo? En metros entre Repretel y el Teatro Nacional Dos kilómetros En metros Dos mil metros Más Tres mil metros Más Cuatro mil metros Oye, eso se va a sellar más Cinco mil metros Más Siete mil metros Menos Seis mil metros Menos Cinco mil quinientos metros Más Cinco mil seiscientos metros Sí, la pasa Alineaciones en las que participó Randall el Chiqui Brenes Alineaciones en las que participó Randall el Chiqui Brenes Alineaciones Cien Más Mil Menos Ochocientas Menos Setecientas Menos ¡Oh! ¡Qué lástima! ¡Qué lástima! ¡Qué lástima! La cara de todo Quedó como un prusiano El patrón de España No, pero más bien no le cayó mucho Quedó como un prusiano Ahí está la repetición Muy bien Esa venía premiada Con un poquitito de harina Como un cachito de panadería quedó Exacto Como un prusiano Dice el chef Es un grosay Ok ¿Me escuchan ustedes o no? Sí Sí Ok Es que cuando se infla tan duro A veces no se escucha Hace mucho ruido aquí Hace mucho ruido, ¿sí? Sí, es que esa de por sí se iba a estallar rápido Sí, algo pasó Sí Ok Viene Cabas Ah, bueno La distancia metro Sí, ya Eran las alineaciones en las que participó El Chiqui Brenes 388 Sí Un saludo para el Chiqui Cabas del Chiqui Viene, ahora sí Cabas Dorsal de Brian Oviedo en el Copenhague El 30 Menos El 29 Menos 28 Menos El 20 Menos El 19 Sí, la pasa Capacidad del Melico Salazar Exacto, ¿eh? 1100 Menos 800 Más 900 Esta la están repitiendo 950 Más ¡Ey! 960 Más 970 Más 980 Más 990 Más 1000 Más 1100 Menos 1050 Menos 1001 Más 1100 Menos 1050 Menos 1040 Sí, la pasa ¿Cuánto es? 12800 dividido entre 40, María Ah, no Exacto Mari, sentadita, por favor No sé, este 600 Menos 300 Más 450 Menos 400 Menos 420 Menos 410 Menos 455 Menos 800 Menos 430 Menos 420 Menos 410 Menos 350 Menos 380 Menos 390 Menos 385 Menos 380 Menos 318 79 Menos 378 Menos 360 Menos 350 Menos Perdón Oye, que bien Casi se puso Reserva No puedo yo con esto ¿Por qué? 320 Y repetí lo mismo Sí, como mil veces 320 12800 12800 Dividido de 40 Saludos para los seguidores de Mari Sí, a los 300 Saludos para los seguidores de Mari A los A los 312 Pero son en realidad 5.000 5.000 Ticos Los nigerianos Mentira, Marita Ok ¿Qué va? Estoy defendiendo ¿Qué está haciendo, Memo? Escuché lo que le dijeron, María Ok No, que la estoy defendiendo Sí Daniel, sobre todo Dani, ¿qué va? Ok Vamos ¿Viene? María Sí Arranca el chef Pobre Mari Bien, chef, ahí se sostiene la bomba Estatura en centímetros de Celso Borges 1, 8, 8 188 Menos 187 Menos 186 Menos 183 Menos 180 Más 181 Más 182 Sí, la pasa Minutos jugados por Jafet Soto en la MLS En la MLS 20.000 Menos 5.000 Menos 3.000 Menos 500 minutos Menos 200 minutos Menos 100 minutos Más 120 minutos Más 150 minutos Más 200 minutos Menos 190 minutos Menos 160 minutos Más 165 minutos Más 167 Más 169 Más 170 Más 190 Menos 180 Más 187 Más 189 Sí, la pasa Partidos de Chicharito en el Manchester City Partidos de Chicharito en el Manchester City 20 No, menos 10 Menos 8 Menos 6 Menos 2 Menos 1 Menos Cero 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 Sí, pero no jugó ahí Cabas Sí ¿En qué canal se transmite la matraca? 6 La pasa Capacidad del estadio Exacta, chef Capacidad del estadio Santiago Bernabéu Ah, mirá 2.000 80.000 personas Más 90.000 Menos 88.000 Menos 87.000 Menos 86 Menos 85.000 Menos 83.000 Menos 82.000 Menos 81.000 Más 82.500 Menos 82.400 Menos 81.300 Menos 81.200 Menos 81.100 Menos 82.050 Menos 82.020 No, no Más 82.030 Más 82.040 Más 82.050 Menos 82.045 Menos 82.043 Más 82.042 Más Más 70.000 Dijiste 70.000 Te quedaste con 70.000 Sí, 70.000 70.000 Álcela, álcela 81.000 Arriba 75.000 70 Menos 82.060 Menos 82.060 Menos 82.050 Menos 82.050 Menos 82.040 Menos 80.000 Menos 82.048 Menos 82.047 Menos 82.046 Menos 82.040 Menos 82.040 Más 82.041 81.042 Más 81.044 Sí, la pasa Distancia en metros Entre la Diana Y el atleta Pero tienen el problema El tiro con arco 30 metros No, menos 25 metros Más, más, más 50 metros 60 metros 70 metros Sí, la pasa ¿Cuántos partidos De Champions League Jugó Sergio Ramos Con el Real Madrid? Arriba 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 Más 15 ¿Cuántos partidos De Champions? Más 200 150 Menos 120 Más 130 Menos 121 123 Más 125 Más 127 Más 129 Sí, la pasa Primer dorsal de Wilmeras Ofeifa en el Santos El 18 Más El 22 Más El 25 Más El 30 Menos El 29 Menos El 28 Sí, la pasa Partidos Internacional Ok, ok, ok